Duelo para ver quién se consolidaba en la parte alta de la tabla y finalmente ha sido el Villarreal quien se ha llevado los tres puntos en el Madrigal ante una Real Sociedad que para mi juicio ha merecido más porque ha tenido la posesión, ha tenido el mando del partido pero finalmente no ha tenido el premio de ver cómo se llevan los tres puntos del Madrigal precisamente porque uno de estos males de la Real Sociedad en esta liga que es no conseguir ver portería pues se le ha visto magnificado en el día de hoy. Planteaba un partido Eusebio Sacristán muy al ataque con muchos delanteros y le salía bien, tenía la posesión y sobre todo tenía cubierta toda la zona de ataque con buenas jugadas y buenas acciones pero era el Villarreal quien se adelantaba en el marcador por mediación de su delantero Nicolás Sansone que había metido dos goles, el segundo un auténtico golazo. Cuando mejor estaba la Real vio cómo le pitaban un penalti en contra, lo fallaba el bueno de pato y a partir de ahí fue cuando jugó sus mejores minutos el equipo de Fran Escribá. Marcó el primero como decimos por mediación de Sansone y el segundo desde el medio del campo el italiano la clavaba la ponía imposible para Rulli. Parecía que se iba a ir al descanso con ese marcador pero fue Yuri quien acortó distancias para los suyos. En el segundo tiempo más de lo mismo el Villarreal esperando atrás y la Real Sociedad volcada en el ataque pero con mucha posesión pero poca definición. Una buena jugada no pudo ser finalizada por Juanmi, fue la más clara, fue la más clara del partido y a partir de ahí el Villarreal tomó la manija del encuentro. La Real Sociedad empezó a acusar el cansancio y fueron los minutos finales cuando tuvo una buena oportunidad el Villarreal de matar el partido pero no lo consiguió. Fue expulsado finalmente antes del minuto 90 Zaldúa y el Villarreal se consolida, toma un poquito de tranquilidad, toma un poquito de normalidad en este arranque turbulento de liga que ha tenido eliminado de la eliminatoria de la liga de campeones y con un mal comienzo en liga pero tres victorias consecutivas unidas a la de Europa League consolida la normalidad en el maledrical.